Así es, ellos están solicitando a los gobernadores provinciales la garantía del ejercicio pleno de sus derechos humanos y la protección de los manifestantes, antes quienes pretendan crear caos y evitar el desarrollo de esta protesta pacífica. Vamos a realizar una marcha pacífica por el cambio, una marcha cívica por el cambio. Cubanos de al menos cinco provincias de Cuba han pedido la autorización al régimen de la isla para realizar una marcha pacífica en noviembre a favor de los derechos humanos. Es una marcha necesaria por la libertad de Cuba, por nuestros derechos como ciudadanos y como seres humanos. Es una continuidad del 11 de julio. Y marchar pacíficamente no constituye un delito, no hay ninguna ley que lo prohíba. Al contrario, cometen un crimen aquellos que intenten reprimir ese derecho. Amparada por el artículo 20 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, la petición se basa en el artículo 56 de la Constitución Cubana de 2019, en el cual el Estado reconoce los derechos de reunión, manifestación y asociación con fines lícitos y pacíficos. Si el gobierno cubano impide por todos los medios que estas marchas en las provincias se realicen, pues entonces estarán traicionando la propia Constitución que los cubanos cedieron en el 2019 y en la cual el gobierno de La Habana pretende encontrar legitimidad. En una carta firmada por Ciudadanos de La Habana, Villaclara, Cienfuegos, Guantánamo y Holguín, los cubanos informaron a sus gobiernos provinciales que realizarán la protesta pacífica el 20 de noviembre. Según las estimaciones del propio Ministerio de Salud Pública, alrededor de esas fechas un 90% de la población debe estar vacunada. Por lo tanto, le han dado la bienvenida al turismo internacional. Y si ellos determinan que Cuba está lista para abrirse al turismo, entonces también está lista para manifestarnos por nuestra libertad. Organizada por Archipiélago, un grupo de Facebook con más de 20.000 miembros, la iniciativa fue promovida por el joven actor y dramaturgo Junior García, uno de los protagonistas de la protesta de artistas e intelectuales frente al Instituto Cubano de Radio y Televisión en la jornada histórica del 11 de julio. Nosotros marcharemos de forma pacífica y lo haremos, por supuesto, por un cambio en una Cuba que tiene que ser definitivamente, como lo soñó Martín, una patria con todos y para el bien de todos. Este grupo de cubanos asegura que de no recibir una respuesta oportuna y fundamentada, darán por aprobada la marcha. Soy Jani González, Telemundo 51.